¡Suscríbete al canal! Y dicho todo esto, vamos a iniciar por lo tanto el vídeo de hoy con la primera parte de este sneak peek que es correspondiente a los nuevos niveles de edificios y de defensas que vamos a tener en la aldea. Vamos a comenzar con los extractores, extractor del Isir Oscuro va a tener un nuevo nivel, también la mina de oro y también el recolector del Isir Rosa van a tener un nuevo nivel. Por cierto, muchos os estaréis dando cuenta de que hay algo diferente en la interfaz a la hora de mejorar estos edificios. Y es que sí, efectivamente Supercell ha vuelto a recuperar las barras de progreso que dando estaba pidiendo la comunidad. Así que ahora cuando mejoremos cualquier cosita podremos ver cuánto nos falta para tener ese edificio al máximo. Personalmente la estética de estos tres nuevos edificios, de los tres recolectores de las minas me parece maravilloso. Pero hablando de nuevos niveles, vamos con lo importante, muchachos, ya lo tenemos, por fin, nuevo nivel de defensas. Había muchas cosas y muchos debates acerca de si el meta de Clash of Clans estaba roto a día de hoy. Y bueno, pues uno de los puntos importantes y una de las cosas que decíamos desde hace tiempo es que teníamos que tener paciencia, que el TH16 todavía no estaba al máximo. Como todavía no lo va a estar, de hecho Supercell se reserva todavía algunos niveles, como el Águila de Arteria, que en esta actualización no va a tener un nuevo nivel. Pero las catapultas sí, ahí lo tenemos, ¿no? Incrementando, por lo tanto, su capacidad de daño y también su vida. A nivel estético, el color rojo, bueno, pues que es el que predomina en este nuevo nivel, es bastante, bastante bonito. Vamos a tener también un nuevo nivel para la mina de rastreo aérea, algo que creo que era necesario, no habíamos tenido nuevo nivel para esta, así que va a hacer un poquito más de daño para frenar esos ataques de sabuesos de lava que tanto molestan. Tenemos nuevo nivel también de Torre Infierno, que va a tener 400 puntos más de vida y 200 más de daño. Obviamente, ya sabéis que estos valores estoy grabando en la de Velo Pervil, lo que significa que igual cuando salga la actualización, Supercell puede incluso modificar algunos valores de estas estadísticas. A nivel estético, a nivel de diseño, me encanta. Creo que es de mis defensas favoritas de todo Ayuntamiento 16, o sea, es sencillamente preciosa. Creo que el diseño es perfecto, tiene como esos ríos de lava, esas cataratas de lava que caen de ella, incluso la han metido una más, no sé, es sencillamente espectacular. También vamos a tener un nuevo nivel de Torre Tesla, tiene 10 puntitos más de daño, 100 más de vida. Los Teslas, que ya sabéis que en su conjunto los 5 forman unas defensas formidables para nuestras aldeas, así que vamos a tener nuevo nivel de ellos. Fíjense también ese diseño bastante llamatido con el color azul que tiene en esa parte superior de la que salen los rayos. Y hasta aquí todas las defensas que en esta actualización van a subir su nivel. Ojo, porque también tenemos cambios de balance, algo que para muchos será una bendición y para otros no les va a gustar tanto. Vamos a comenzar con el tremendo nerfeo que le van a meter a las druidas, o al menos Supercell quiere intentar que sea una tropa un poquito más equilibrada. Van a bajar sus puntos de vida, para que os hagáis una idea, a día de hoy las druidas salvajes tienen 8000 puntos de vida a nivel 3. Después de la actualización pasarán a tener 7400. Un nerfeo importante de 600 puntos de vida, así que sí, creo que se va a notar. Pero no van a ser las únicas, los Superbárbaros también van a tener menor cantidad de vida. Les van a meter un nerf, por lo tanto los ejércitos de spam de Superbárbaros, igual tras la actualización ya no se ven tanto. Y no van a ser los únicos, la pareja de Superarqueras también va a tener un nerfeo, y ojo porque les van a bajar la vida. Por lo tanto, cuando tiremos Zeppelins y haya bombas gigantes o bombas pequeñitas, puede que nuestros Blimshar se mueran a partir de ahora con más facilidad. Supercell quiere equilibrar de esta manera el meta. Claro, muchos llegados a este punto tendréis miedo de diciendo, ¿ahora con qué vamos a atacar? Bueno, también va a haber bufeos a algunas de las tropas del juego, como el dragón, por ejemplo, que a nivel máximo, a nivel 11, va a tener mayor cantidad de puntos de vida. Va a tener 5300. También lo van a tener los dragones eléctricos en el nivel 6 y en nivel 7 van a aumentar sus puntos de vida. Por lo tanto, igual a partir de ahora se pueden llegar a ver un poquito más. Lo mismo con los Superdragones, los cuales en nivel 10 y nivel 11 van a tener mayor cantidad de vida. Supercell nos quita por un lado, pero nos da por otro, así que igual ahora los spams aéreos se ven con más facilidad. Pero es que eso no es todo. Vamos a tener nuevos niveles para algunas tropas, las que faltaban en el juego, como por ejemplo el Baby Dragon, que va a tener un nuevo nivel. También lo va a tener los Esbirros. El Baby Dragon creo que igual va a ser más útil por su Supertropa. O sea, los dragones infernales igual a partir de ahora se ven. Los Superesbirros habrá que verlo, pero también vamos a tener nuevo nivel de Esbirros. Y sobre todo, la tropa que faltaba y muchos estabais esperando, los nuevos niveles de los Montapuercos. Aquí los tenéis, fijaos que lucen con ese martillo de color rojo en la temática de TH16. Así que ya por fin vamos a poder volver a utilizar nuestros queridos cerdos, nuestros queridos chanchos. Los Montapuercos tendrán nivel 13 en Clash of Clans, al igual que los Boleros, que van a tener un nuevo nivel. Cierto que los Boleros no se ven tanto, pero su versión mejorada, la versión Super, puede ser bastante útil después de la actualización. Y ojo, una cosa bastante interesante y curiosa es que van a meter nuevos niveles a dos máquinas de Asedio. Esto personalmente sí que no me lo esperaba. Los cuarteles de Asedio van a tener un nuevo nivel y atención porque ahora van a invocar dos P.E.K.K.A.s en lugar de una. Suben un poquito su vida, pero invocan una P.E.K.A. más. También van a meter un nuevo nivel al Lanzatroncos. Una máquina de Asedio que igual no se veía tanto, sobre todo en el competitivo. Es una máquina bastante útil en ayuntamientos altos, pero en TH16 igual le faltaba eso, un poquito más de vida o algo más de daño. Bueno, pues tras la actualización va a tener estos dos nuevos atributos, así que igual a partir de ahora se pueden ver con mayor facilidad. Vamos a echar un vistazo rápido si os parece a ver cómo lucen las tropas, antes de continuar con todo lo que nos falta del sneak peek de hoy, que ya os digo que es bastante. Personalmente, los esbirritos y sobre todo esos Lanzatroncos, los Lanzarrocas, perdón, me parecen maravillosos, estéticamente son muy chulos. Y para todos aquellos ayuntamientos 16 que ya estabais al máximo y no sabíais en qué gastar vuestro oscuro, no solo vamos a tener nuevos niveles de tropas, sino también de una de las mascotas. El búho eléctrico va a tener nivel 15, le van a subir 5 niveles más, al igual que ya lo tuvo Yaak, lo tuvo la Sí, una mascota que no se ve tanto a día de hoy. Y con esta actualización Supercell pretende intentar animarnos a usarla un poquito más. Y una vez vistos todos estos cambios, vamos con otro de los pilares fundamentales porque esto va a ser algo que afecte a todos los jugadores de Clash of Clans. Y es que han cambiado el chat del clan. No, no vamos a tener un chat general, siento decepcionaros, ya sabéis que Supercell no está por la labor, pero han actualizado un poquito para darle un toque, no sé, un aire fresco, ¿no? Un poco más modernizado y sobre todo con algunas funciones mucho más útiles a lo que es el chat del clan. Bueno, aquí es lo que se ve, o sea, así es como luce ahora mismo el castillo cuando entramos, ¿no? Con esas dos pestañitas tanto para pedir como para reforzarnos, para gastar las medallas y conseguir autodonaciones. Pero es que observad lo que ocurre cuando estamos por aquí charlando tranquilamente con nuestros compañeros del clan. La interfaz ya de por sí es distinta. Podemos directamente solicitar tropas en esa pestañita, pero cosas interesantes. Podemos pinear, podemos poner en la parte de arriba, fijar algunos mensajes y reaccionar a nuestros compañeros. Algo que puede ser interesante, sobre todo si el líder, el colíder o un veterano pone un mensaje importante. Bueno, pues para saber que todos los miembros que están activos han leído ese mensaje, pues van a poder reaccionar. Lo mismo, bueno, pues simplemente para interactuar y sobre todo eso, poner, fijar mensajes. Yo creo que aquí se ha bugueado un poquito porque estoy en la developer. O sea, yo imagino que cuando esto salga en Clash of Clans, veis que hay un mensaje como encima de otro. No sé muy bien por qué ocurre, no sé si es un bug o qué, pero bueno, no me extrañaría porque como os digo estoy grabando en la developer. Así que no le vamos a dar mayor importancia. La cuestión aquí es que vamos a poder, como digo, fijar mensajes. Bueno, líderes, colíderes van a poder fijar esos mensajes y ponerlos como destacados. Ya no tenemos que estar molestando, aparte de los mensajes dentro del clan, no vamos a tener que estar molestando a todo el mundo. Sencillamente tú entras al chat, quieres ver qué es lo importante y lo vas a tener fijado ya dentro de otra pestañita. Porque sí, aparte de los desafíos y lo que os comentaba de seguir manteniendo esos botones en la parte de abajo, fijaos que en la parte derecha tenemos los mensajes destacados. Tenemos una pestañita para el chat y otra pestaña con los mensajes destacados que podemos acceder a ellos directamente pulsando ese botón. Una mejora muy, muy útil. Personalmente creo que se podrían hacer incluso más cosas. No sé, o sea, me parece una muy buena iniciativa por parte de Supercell que hayan decidido mejorar esto. Pero quiero más cosas, o sea, ojalá tener incluso un chat para líderes y colíderes en un futuro. Creo que una vez sentados los cimientos y las bases de estos cambios en el chat del clan, creo que Supercell puede seguir tirándole el hilo y sobre todo crear mejores funcionalidades para que la gestión de los clanes sea mucho más sencilla. Algo que se lleva bastantes años pidiendo a Supercell. Así que nada chicos, hasta aquí el Sneak Peek de hoy. Espero que os haya gustado. Dejadme un buen like en el vídeo si os ha sido así. Nos vemos mañana en el siguiente con mucho más Clash of Clans. ¡Suscríbete al canal!